Las 503 familias de más de 2.000 personas serán beneficiadas con el mejoramiento de las principales vías que realiza ALMA como parte del seguimiento al Plan Calles para el Pueblo 2023 en el barrio Hilario Sánchez, ubicado en el Distrito 3 de Managua. Entrando de lleno en los trabajos finales de estas siete calles nuevas que la Municipalidad Capitalina está construyendo, aquí en el popular y conocido barrio Hilario Sánchez, en este Distrito 3. Estamos a la orilla de Serranías, a la orilla del reparto Serranías, en la zona de la carretera sur, una zona de gran plusvalía y estamos mejorando este barrio pero en forma impresionante. Estamos entregándole, estaremos entregándole hoy a la población siete calles nuevas que orientó el presidente Daniel y la compañera Rosario y si éramos aquí en este sector, ustedes pueden ver las siete calles larguísimas que se han estado trabajando. Estamos ya poniendo las últimas dos capas de asfalto. Esto requirió una inversión bien fuerte, exactamente de 4.327.000 Córdoba con estas siete largas calles nuevas que son exactamente 700 metros nuevos de asfalto porque esto era tierra, esto era camino. Aquí esto era muy duro para todos los vecinos del sector y ahora, bueno, aquí estamos a la orilla de la iglesia. Ya van a tener asfaltada la calle de la iglesia. En un trabajo anterior habíamos asfaltado la calle del colegio. Pero vamos a beneficiar a casi 3.000 pobladores, a 2.750 habitantes del sector, 2.750 habitantes que son los que forman parte de esas 503 familias que viven en esta zona, que eran unos charcos espantosos, aquí era un zancudero terrible en la época de invierno, un lodazal fatal. Pero ahora, bueno, cero polvo, cero correntada, cero lodazales con estas calles tan bonitas que a partir de hoy ya al final de la tarde comienzan a disfrutar los compañeros. Ya con estas siete calles, el programa Calles para el Pueblo que dirige la compañera Rosario y el comandante Daniel llegan a 112 calles en los primeros dos meses del año. Magnífico, fíjense, porque ya no podemos andar aquí. Mucha obra lo que están haciendo aquí, porque ya no podíamos andar ahí en la calle, ya no se van hoy uno. Para Noticias 12, Gloria Campos.